Dejo a un lado esos problemas que hoy no tienen solución Hoy me cojo yo mi tiempo, siento el cuerpo vacilón Tengo el bolsillo lleno, medicina pa'l dolor Hoy me río de lo malo, hoy no sufre el corazón Ven, esto que traigo te va a sentar bien Relájate, disfruta del día que no te coma el estrés Pasa de lo que vas a hacer, escute a mi niño lo pasará bien Dime que vas a perder, mejor plan que este no vas a tener Siente que tienes una vida y pasa deprisa No esperes que lias, llevas a los días y no encuentras salida Y te ahogas a ir a probar algo que valga la pena luchar No va a ser el final, por muy duro que sea tuya mano pagarán Dales de que hablar, que más da el que dirán Tú vives tu vida que lo bueno ya vendrá ahí Cuídate de esas personas que buscan tu maldad Guíate por tus sentidos a la hora de actuar Que vida solo hay una, saber cuándo acabará Que vida solo hay una y es para disfrutar Dejo a un lado esos problemas que hoy no tienen solución Hoy me cojo yo mi tiempo, siento el cuerpo vacilón Tengo el bolsillo lleno de medicina pa'l dolor Hoy me río de lo malo y no sufre el corazón Vente, abre los ojos, despeja la mente Vente, deja que tu alma se alimente Que esa cielo hace que vuelva otra vez Frase tras frase ponemos tu mundo del revés Suena fresh, siempre real, fuera las penas Quita el estrés, hacemos mover la cabeza y los pies Ya ves, alegramos tu día Como un rayo de solo una tarde de lluvia fría Como un buen chiste que haga que ría Como una buena melodía Son todas las sensaciones mías Así que ven, deja que te lo muestro otra vez Sigo fiel, cada día me dejo la piel Y sigo en pie, transmitiendo buena vibración Mostrando el punto de vista, mostrando otra visión Esto es solo otra canción Dejo a un lado esos problemas que hoy no tienen solución Hoy me cojo yo mi tiempo, siento el cuerpo vacilón Tengo el bolsillo lleno de medicina pa'l dolor Hoy me río de lo malo y no sufre el corazón No, no sufre el corazón Medicina, Sunda, Big Tai, RPM Studio